Bueno, dice viejón, ¿cómo está? La mera verdad que es un toronón grande usted. Por favor, échame el corrido Masacre en Zárate para Sosa Carlos del Chaus. Ahora viejo, Masacre en Zárate para conocer a mi gran amigo Sosa Carlos hasta el Chaus, Michoacán. Habló de un enfrentamiento, un viernes como a las tres. En Zárate se mataron, había hombres en esa vez. El día 12 de febrero del año 93. A las 10 de la mañana, el turicanto salía. El presidente y su gente, sin faltar la policía. Y van a cambiar al jefe de tenencia en ese día. Como no sé los motivos, no los puedo mencionar. Dicen que por los partidos, no venganza personal. Los policías se mataron, con odia y de lugar. Por el oficial mayor, me fue don Ramiro Díaz. Y don Juventino Andrés, que peleé la policía. También Salvador Rivera, también Ruiz en ese día. Adulco Cruz y Ventura, en casas allí murieron. Y más otros cinco heridos, que del combate salieron. Todos ellos policías, los hechos así ocurrieron. Los muertos del otro bando, Armando Medrano Barriola. Guillermo Cormejo, el luchante, dejando familias solas. Concedió Gómez Medrano, pero él no andaba en la bola. Adiós, Arapé, Apamado, dos, seis, tres, y obo, balazos. Los dos ya subopinados, municipio Turicato. Y Joacán es el estado, donde hay tanto asesinato. Arapé, gente, quedamos un poco ronco y por aquí andamos. Gracias.